Un saludo muy especial a todos los oyentes, radioescuchas y televidentes de la emisora Mariana. Quiero invitarlos en esta Semana Santa a que contemplemos algo muy importante, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que esta semana es interesante para nosotros los cristianos porque después de que hemos vivido un tiempo muy difícil y complicado a raíz de la pandemia, hemos visto morir a mucha gente y tenemos la experiencia de seguir caminando. Entonces, qué bueno que vivamos la Semana Santa. Nosotros ayer comenzábamos con proclamar a Jesús como Rey y como Señor. Eso es lo más importante, lo que llamamos Domingo de Ramos, que cada uno de nosotros pueda proclamar con su vida de que Jesús es el Señor. Por eso, cuando hago alusión de lo que tuvimos que vivir, es la conciencia de que tenemos que contar con el Señor, que el Señor es muy importante en nosotros y que sin Él, pues quizás no está bien o tiene sentido. Muchos lo proclaman, otros quizás lo niegan y otros quizás en ciertos momentos como que lo buscan. Por eso, vivir Semana Santa es primero para descubrir el amor de Jesús para cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros vivimos el jueves, ese misterio tan grande de la presencia de Jesús en la Eucaristía es la conciencia de que Él se queda con nosotros, pero que también nos invita a que lo sigamos a través de una vocación específica y que a la vez que si yo tengo al Señor en mi corazón y en mi vida, sirva. Eso es muy importante. Pero mire que Jesús nos enseña ahí que Él persevera en su respuesta y asume las últimas consecuencias que es morir en la cruz como expiación por el pecado del mundo. Nosotros también tenemos que morir a muchas cosas para permitirle al Señor que se pueda manifestar a través de nosotros. Por eso, ese día es muy bueno pedirle al Señor que nos dé la gracia de seguir caminando y aprender a asumir la cruz de cada día. Sobre todo, démonos cuenta del ejemplo y del testimonio de muchos hombres y mujeres que a veces tienen que abajarse en muchas situaciones, vivir la persecución, situaciones contrarias, pero sin embargo siempre están mirando a la cruz de Cristo. Y mire que a veces esas realidades que usted y yo vivimos nos lleve también a vivir lo que viviremos en la Vigilia Pascual, la esperanza cierta de la resurrección. Cristo ha resucitado vencedor de la muerte. Nosotros también tenemos que vivir unos momentos, a veces como decía San Juan de la Cruz, una noche oscura, pero sin embargo salimos avantes porque el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Ahora que tenemos la oportunidad de volver a nuestros templos, que ojalá aprovechemos al máximo realmente vivir ese encuentro con Jesús para saber que tenemos que ser un signo de vida, un signo de resurrección en la vida de los demás cristianos y de la propia misma. Pidámosle entonces a la Virgen Madre de Nuestra Señora que así como ella perseveró en su respuesta y siempre se mantuvo firme, que Nuestra Señora usted y a mí nos ayude e interceda por nosotros. La Virgen Madre de Nuestra Señora